¿Y sobre Pelagas un poco de más lucha por parte de la Unión, ustedes nominaron al partido en casi todo? No, bien, yo creo que es un clásico, como te digo, eso de no ganarle hace cuatro años, ellos no ganaron y nosotros no ganaron. Creo que no hay expectativa para que sea un buen clásico, ¿no? Más allá de que hemos ganado, creo que es un partido duro, siempre clásico es un partido duro y pudimos sacarlo adelante gracias a todo el equipo. ¿Qué sigue los 30 minutos de llegar al campeonato de Ponce? ¿Hemos llegado a ver? Claro, nosotros lo hemos presionado bien, creo que a la una le gusta que le presionen, hicimos un buen cambio de marca y se dio los resultados. ¿Y qué cambia el equipo en el segundo tipo? ¿Y qué sigue con el solo partido? Yo digo que tenemos que estar bien concentraditos, presionar un poco más y creo que de eso íbamos a cometer el error en la U y poder sacar adelante el partido. Creo que se dio, es nuestra persona. ¿Y qué no fueron ampliamente superiores en el partido? Bueno, en mi caso, yo no siento así, yo siento que tenemos que estar concentrados, tenemos que jugar y ya eso se encarga a los tres de ver que el peso se da. ¿Hay presión por estar en primer lugar, a todas las posiciones o incentiva más? Si su programa presiona el campeonato, se puede disgustar más en la tabla. Presión no creo que no, yo creo que a nosotros nos gusta estar ahí en primer lugar, estar siempre en primer lugar y eso nos genera más confianza y con más ganas de seguir entrenando para mantenernos ahí. Y quedan pocos partidos, creo que vamos a hacer la mejor manera. ¿Y después de la semana que está bien, bien, todo el partido en el campeonato? Bien, bien, esperamos un partido también difícil, porque el jugador es un poquito, porque el jugador es un equipo fácil, pero bueno, para el jugador es un equipo fácil, pero bueno, para el jugador es un equipo, si no lo equivoco. Y a seguir, bueno, jugar con la misma idea que tiene el propio, seguir presentando para sacar los impuestos que son muy importantes. Gracias.